Hande Ercel responde a las preguntas sobre su relación General Dream junto con su esposa Gamze Ercel y Hande Ercel fue visto por los periodistas el otro día. Karen Bursin, el amante de la famosa actriz, no se quedó indiferente ante esa foto. No hay ninguna ruptura. Ercel Shabby ha hablado anteriormente sobre las noticias que afirmaban que ella y su amante habían roto. La actriz respondió, no hay absolutamente nada de eso, despintiendo así los rumores sobre ellos. Responde las preguntas de los niños Los periodistas preguntaron a Hande Ercel sobre las declaraciones de Bursin. A veces pienso en la idea de tener un hijo, pero lo importante es la responsabilidad. Por ahora esta responsabilidad es solo una idea en mi cabeza. A lo que ella respondió, todo tiene su tiempo designado, si ocurre, ¿por qué no? No espero una propuesta de matrimonio Cuando la famosa actriz fue preguntada por los periodistas, ¿estás esperando una propuesta de matrimonio? La actriz respondió, no, no espero nada de eso. Gerem ya ha respondido antes una pregunta así, todo tiene su tiempo, si llega ese día, ¿por qué no? La amistad convertida en amor Por otro lado, Hande Ercel hizo declaraciones sobre su relación con Gerem Bursin, de quien estaba enamorada desde hacía unos ocho meses. Ercel, a quien se vio adoptar una actitud tímida, dijo, una nueva relación, ya estaba informada cuando empezó. Siempre digo, te enterarás cuando haya alguien en mi vida. Sucedió y te enteraste. Es así de siempre. Por supuesto que no estuvo ahí durante mucho tiempo. Hubo noticias que decían que estábamos juntos incluso durante el comienzo de la telenovela. Entonces era una amistad puramente comercial. Luego se convirtió en una relación. Las palabras de Gerem Bursin sobre su relación con Hande Ercel. Tenemos un largo camino por recorrer. Gerem Bursin está lejos del matrimonio. El lector turco que está enamorado de Hande Ercel habló sobre este asunto y afirmó, el matrimonio es un tema muy importante, tenemos trabajos y planes de carrera por delante. Todavía nos queda un largo camino por recorrer para conseguirlo.